La Universidad Veracruzana fue catalogada recientemente como una de las más peligrosas del mundo por el periódico británico online Daily Mail. Esto debido a los diversos sucesos en los que han estado involucrados estudiantes y maestros de esa institución, como los asaltos, secuestros y asesinatos. Académicos de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación mencionaron que estos no son motivos para catalogar a la universidad como una de las más peligrosas. Finalmente yo creo que ahí se está exagerando porque ni la universidad es objeto de tiro al blanco por la delincuencia, sino han sucedido cosas aisladas. Si bien es cierto, lo que allí se reporta son sucesos que todos hemos sabido han existido para, digamos, desgracia a la Universidad Veracruzana. Creo que la forma en que el tratamiento de la información se da puede ser colocado bajo sospecha. Ante esta publicación, la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Veracruzana emite un comunicado en donde rechaza la categoría como la universidad más peligrosa del mundo. Cabe destacar que durante este periodo la facultad cuentan con un alumno proveniente de Perú, quien dio a conocer su opinión sobre este tema. He visto o todos observamos que hay universidades en otro país, que yo no tengo que mencionar, donde de la nada viene un loco y dispara diestra, siniestra y matan 20, 30, 100, 200 alumnos y no las consideran las más peligrosas. Acá yo tengo la libertad de estudiar, de hacer prácticas, de trabajar, de hacer deporte, de salir a divertirme. No me siento en la universidad más peligrosa del mundo. Con imágenes de Luis Aguilar, para Expresión Facico, Fabiola Barrón.